La protagonista de esta historia es Sanem Aydin, una joven soñadora que aspira a convertirse en una escritora reconocida. Sin embargo, su familia le exige estabilidad económica, dándole dos opciones, encontrar un trabajo fijo o aceptar un matrimonio arreglado con su vecino Muzafer. Ante esta situación, Sanem pide ayuda a su hermana Leila, quien le consigue un puesto en la agencia de publicidad Fikriarika, donde ella trabaja como secretaria de M.D.D., uno de los hijos del dueño, de quien está secretamente enamorada. En paralelo, conocemos a Kahn D.D., un fotógrafo aventurero y de espíritu libre, que prefiere viajar por el mundo en lugar de involucrarse en el negocio familiar, al contrario que su hermano M.D. Sin embargo, todo cambia cuando el padre de Kahn cae gravemente enfermo y le pide a Kahn que regrese para hacerse cargo de la empresa y descubrir quién está filtrando información a la competencia, encabezada por Aileen. La amante secreta de M.D., a regañadientes, Kahn acepta, despertando la envidia y el resentimiento de su hermano, quien busca perjudicarlo en todo momento. Sanem y Kahn se conocen de manera inesperada durante la fiesta de aniversario de la empresa, celebrada en una ópera. Sanem entra accidentalmente en un balcón oscuro donde Kahn, creyendo que es su novia Polen, la besa apasionadamente. Sin saber quién es ese hombre misterioso, Sanem lo apoda Albatros y se propone descubrir su identidad. Mientras se siente cada vez más atraída por él. Al mismo tiempo, M.D. manipula a Sanem, convenciéndola de que Kahn es un hombre egoísta con intenciones de vender la empresa, atrapándola en una red de mentiras. Sanem, por su parte, está dividida entre el Albatros que la besó y Kahn, a quien asegura odiar, aunque en el fondo comienza a sentir algo por él, sin saber que ambos son la misma persona. Mientras Kahn se enamora de ella, descubre que Sanem es la chica del beso, pero los malentendidos y las mentiras de Ende complican su relación, creyendo que Sanem está comprometida con otro hombre. El primer beso entre Kahn y Sanem marca el inicio de una relación llena de misterio y pasión, atrayendo la atención de los espectadores desde el primer capítulo de Pájaro soñador, una novela turca que destaca por su historia romántica, fresca y emotiva, distinta de otros dramas tradicionales. Y buenos mis amores, hasta aquí un breve resumen, y si te gustan las series que combine, el género, aventura, comedia, drama y romance, y una trama que te mantenga con intriga hasta el final, definitivamente debe dar una oportunidad a Pájaro soñador, te aseguro que no te decepcionará. Y eso es todo por hoy, espero que hayas disfrutado esta recomendación, no olviden dejar sus comentarios y suscribirse a mi canal para más contenidos como este. Nos vemos en el próximo video, te recomiendo mirar el próximo video que aparece en pantalla.